Las matemáticas son matemáticas Matemáticas, matemáticas, matemáticas Aprende algo, matemáticas Yo sí tengo matemáticas ¿Por qué juego matemáticas? Yo soy matemáticas Porque soy muy matemáticas Fue un video Fue un video muy Ay, se me lengua la traba Fue un video muy tonto Espero que le den like y se suscriban Este video fue para usted Para que se suscriba a mi canal Soy pro con el trompo No es para el profe Edgar Es para el profe de mate Porque yo hice un video de matemáticas Las matemáticas son matemáticas Muchas matemáticas Amo las matemáticas Odio las matemáticas Amo las matemáticas Fracciones Divisiones Multiplicaciones Restos Sumas Punto decimal Ah, ah, ah